El programa Parceros de la Alcaldía de Medellín tiene el reto de reunir a unos 15 mil jóvenes que son vulnerables y se convierten en objetivos de las bandas criminales que delinquen en la ciudad y en el área metropolitana. Ya muchos de ellos hacen parte de las estructuras del crimen. Parceros es la alternativa de la administración distrital para sacar del camino delincuencial a los jóvenes que ya fueron reclutados por las bandas que hacen presencia en las diferentes comunas de Medellín. En las zonas se tiene un cálculo según fuentes de policía, de fiscalía y de observatorios internos dentro de la alcaldía que podríamos estar hablando más o menos entre 4 mil, 5 mil jóvenes que estarían directamente involucradas en estructuras criminales. El programa Parceros en esta oportunidad tiene dos características. Vincular a niños y a las jóvenes en riesgo de ser parte de las organizaciones de explotación sexual. Son responsables de estar muchas veces alrededor de los parques, alrededor de los colegios tratando de seducir a esos niños para que empiecen con el consumo temprano para que después del consumo temprano de drogas y estupefacientes terminen siendo como ellos le dicen los carritos que sean los que venden alrededor o incluso hay veces al interior de los mismos colegios. Según las autoridades, en Medellín existen 10 estructuras delincuenciales organizadas que se reúnen en cuatro grupos, la oficina, la terraza, Robledo y el mesa.